Ahora vamos a echar un vistazo a la uniformidad en la práctica. Esta compañía produce muelles de muchos tipos para la industria del automóvil. La compañía tiene que garantizar la eficiencia y el control de calidad al mismo tiempo que maneja una gran variedad de productos en un breve espacio de tiempo. La idea de uniformidad que se logró fue disponer de un almacén limpio y de fácil acceso para los moldes de metal usados en la producción. La compañía llama a esto su almacén del estuche de joyas. Decidimos pensar un sistema de almacenamiento completamente nuevo debido al número de productos defectuosos que estábamos teniendo. Nos dimos cuenta de que el problema era que estábamos usando el mismo molde una y otra vez sin limpiarlo debidamente o sin preocuparnos del almacenamiento. Varios trabajadores presentaron sugerencias y gradualmente llegamos a nuestro sistema del estuche de joyas. Establecimos normas de almacenamiento, por ejemplo, orientación de frente y estantes completamente horizontales y verticales y también llegamos a la idea de usar raíles y rodillos para cargarlos y descargarlos fácilmente. Ahora todos están interesados en mantener el sistema y tener mucho cuidado con los moldes. Ha tenido un efecto enorme en la producción. Se hizo un manual de mantenimiento para fijar todas las normas de almacenamiento y mantenimiento para varias categorías de moldes. Esto significa que cualquier molde puede usarse eficientemente siempre que se quiera. El sistema de almacén del estuche de joyas desarrollado aquí es un ejemplo excelente de la forma en que la uniformidad puede facilitar el mantenimiento y el control, mejorar el ambiente general del trabajo y también reducir los desperdicios garantizando la producción de productos de una constante gran calidad. Ahora unos puntos de control para su lugar de trabajo. ¿Tiene usted problemas con el ruido, vibraciones o con el calor? Control 4, ¿tiene goteras el techo? Control 5, ¿ha fijado usted zonas para comer y fumar? Como hemos visto, la uniformidad es la clave para mantener altos niveles de eficiencia en el trabajo. Asegurando la visibilidad en el lugar de trabajo, podemos garantizar que se hace con rapidez lo que debe hacerse. La situación en la fábrica debe ser semejante a la de las carreteras. Señales adecuadas y claras que cualquiera pueda entender, pero no tantas que uno se quede confuso. Lo principal es decidir qué controles visuales le viene bien a su ambiente de trabajo y luego uniformarlos.